Música Y wala que tal amigos gamers Aqui con nuevo gameplay para el canal Esta vez estamos en nuevamente Super carreras de GTA Número 3 Es donde vamos a añadir una nueva pista De las cuales ya van a ser 5 No van a ser 4 ni 3 Ahora van a ser 5 carreras Y por eso nos vamos a ir a la primera partida Empezamos con una muy buena carrera Que la hemos titulado looping ladeado Es esta carrera que se desarrolla En el drenaje en donde tienen estas aguas Malorientes que no me imagino como han de oler Pero el circuito esta muy bueno A partir de lo que es el looping que es el salto principal Luego se desarrolla Un circuito muy bueno que te trollea algunas veces Es simplemente una carrera Muy, 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 muy simple Y la verdad es que esta muy buena Y vamonos con la segunda carrera Que la hemos titulado el gran salto Es una carrera punto a punto GTA Que la verdad esta muy buena Te puedes trollear junto contigo Como los compañeros Como ahi yo lo veo Los puedes estar destruyendo Ametralladoras, bombas adhesivas Y todo lo demas A pesar de que es una carrera GTA Y que se puedan matar unos contra todos Tambien tiene sus saltos Que son muy trolleros algunos Como el primerisimo Y ese gran salto Que por eso se llama así la carrera Ese salto que Vaya Ahi vas por las de estas palmeras Y todo lo alto Y la verdad es que esta muy buena la partida Asi que nos vamos La tercera carrera Vamonos con la siguiente carrera Que la he titulado La centrifugadora Porque esta carrera Ha estado por varios canales Muy famosos Como el caso de Nexus HD Y Lu también Pero que no han puesto los links En el caso de Nexus HD Si ha puesto el link Pero simplemente para Playstation 3 Y es por eso que no la he podido descargar Hasta este momento Es por eso que se la estoy compartiendo Para que tengan un buen rato de diversión Que se la pasen muy bien Bueno después tenemos esta carrera Que la hemos titulado Salto por el desierto Es un looping medianón No esta tan grande Pero es que si esta muy bueno el looping Agarras turbos tanto Hasta que puedes volar Por todos los aires Tarte unas barometas Y todo lo demás El circuito esta muy sencillo Simplemente tienes que dar unas vueltas Sobre de el En donde esta la pista esta De aterrizaje Y ya seria todo Esta muy sencillo Y por eso que la hemos puesto Vamonos con la quinta y ultima carrera Que es un circuito muy bueno Que tiene unos saltos muy buenos Y que al ultimo te deja con un Gran sabor de boca Que lo quisieras repetir la carrera Y repetir y repetir Con la titulación de mega looping Con este looping que tenemos De la hostia Hijo de puta Que tienes que dar un salto Mega gigante Luego voltear el coche A aterrizar en una rampa Y que todo salga muy bien Porque si no Hasta explotas Y toda la cosa Aparte de que el circuito Tiene sus saltos Que son como unos Dos, tres Saltos variantes Que no simplemente Tienes que atravesar Por un solo salto Sino que tiene sus variantes Para que tu puedas alcanzar Al punto a punto Y que te la pases muy bien Que es lo recomendable Eso ha sido todo por hoy Amigos youtuberos Esperemos que les haya gustado Como todos los videos Les recordamos Suscribirse al canal Compartir el video Si les ha gustado Darles el like Y dar favoritos Hasta la próxima TENETO 118 ¡FUERA! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil